¿Qué es lo que se está haciendo? El camino a la colonia Las Torres, donde tenemos varias peticiones y de ahí nos vamos a Jiménez, donde también aparte de solicitudes de alimento nos están solicitando medicamento y material de curación para el dispensario, que ahorita no tienen y la gente pues no puede venir aquí a las instituciones de salud por la cuestión que estamos ahorita viviendo. Ahorita nos están solicitando mucho medicamento, nos están solicitando aparatos para la presión, que también ya estamos gestionándolos porque por lo mismo la gente no tiene el recurso económico. Me platican que solían ir a lugares donde les tomaba la presión y esto ocurría a un costo mínimo que fuera de 30 pesos, pero ahorita ellos no cuentan ni con esos 30 pesos. Entonces estamos tratando de cubrir en lo que se puede esta necesidad.